Bueno, chicos, chicas, creo que vamos a hablar, ¿vale? De así de relax, va a ser un vídeo, espero que cortito, de relax y de información. ¡Olé, nuevo! Soy Jesús Calleja. Bueno, voy a quitarme esta mascarilla, ¿vale? Ahora que puedo quitarme la de momento y demás, supongo que después de este vídeo me la pondré y demás, aparte de que seguiré unos días llevándola y tal. Como sabéis, muchos de vosotros sabéis que yo tengo unas mascarillas, ¿vale? Que son más así, ¿vale? No como esta, que esta sí que es la que lleva, pues ahora casi prácticamente todo el mundo, aparte de algunas otras diferentes, ¿no? Pero ya sabéis que yo cuando salgo a la calle salgo con una mascarilla de blanca que tiene una sonrisita o la de Fortnite que me compré hace poco, aunque esa no la he utilizado aún en la calle, pero cuando salga a pasear nuevamente me la probaré en la calle a ver qué tal, si no se me cae y tal. ¿El por qué tengo esta ahora? Básicamente este vídeo lo hago así de relax porque muchos no lo sabíais, pero sí que obviamente amigos míos si lo saben, es que la semana pasada, ¿vale? La semana pasada, es decir, el miércoles de la semana pasada, de madrugada caí enfermo. Caí enfermo, estuve perfectamente, pero de madrugada empecé a encontrarme mal, empecé a tener frío así de golpe, me surgió todo de repente y de madrugada pues ese frío se intensificó, empecé a temblar, empecé a tener una fiebre de la hostia, no me tomé la temperatura en su momento, pero tuve una fiebre súper alta, imagino, la noche la pasé bastante mal, cuando me desperté pues ya estaba obviamente con fiebre, unos 38, casi 39 de fiebre, dolor de cuerpo, lo típico de cuando tienes un resfriado gripe. Obviamente eso me pilló, repito, de sopetón y no sé por qué enfermé tan de repente, cuando llevaba unos días que estaba bien y me pilló el miércoles de la semana pasada, de madrugada, así de repente cuando haya pasado el día perfecto, hasta que de madrugada pues enfermé. Mi madre y mi hermana también estuvieron algo enfermas, aunque ellas no tuvieron fiebre en ningún momento, yo fui el único que tuve fiebre. La única persona que estuvo tirando un poquito aquí del carro y que se encontró perfectamente era la pareja de mi madre. Y bueno, mi madre solamente tenía un malestar y se pasó bastante tiempo también en cama, mi hermana tampoco tenía fiebre y se encontraba algo mal, también algo de malestar y demás, pero yo, aparte de que me encontraba mal, tenía fiebre. Por lo tanto, no sé si me enfermé porque al estar aquí en casa, en un espacio conviviendo con mi madre y con mi hermana, de las cuales se encontraban mal, me lo pudieron llegar a pegar o no, o porque yo la última vez que salí a pasear, pues pillé frío y lo fui incubando hasta que ya, paf, no lo sé. Obviamente yo quiero creer, ¿vale? Quiero creer que lo que me pasó a mí, a mi familia, es que tuvimos, pues eso, un resfriado o una gripe normal y corriente y que no creo que hayamos tenido ningún tipo de contagio con el virus que conocemos todos actualmente, ¿vale? No creo que eso haya sido así, al menos lo quiero descartar porque nos hemos recuperado a los días, pocos días después, pero tengo que decir que ha sido una semana muy, muy, muy jodida. No he podido hacer cosas, obviamente, es decir, no he podido jugar a nada, no he podido salir a pasear ni hacer nada porque hasta yo estuve en la cama durmiendo, que no dormía, no comía nada, no hacía nada, estaba literalmente jodido. Cuando tenía los horarios incluso del sueño modificados completamente porque me pasaba días, tardes, enteras durmiendo, porque me encontraba mal. Poco a poco la fiebre fue desapareciendo, ya no he tenido fiebre por el momento y también es verdad que tuve algún dolor de cuerpo, ¿no? En la espalda, aquí en la nuca, en el cuello, en la espalda, aparte del dolor, era como que me ardía, tenía también el cuerpo jodidamente destemplado, que tenía frío y calor y demás, ¿no? Lo típico cuando estás resfriado o con gripe. Pero bueno, a pesar de que ha sido una semana jodida, he logrado recuperarme, mi madre también está bastante mejor ya, mi hermana creo que también está bastante bien, por lo tanto, una vez nos hemos ido recuperando y hemos estado un poco más en condiciones, hemos empezado a hacer cositas. Mi madre ha podido comer un poco más porque no tenía hambre, también ha podido cocinar cosas que no cocinaba cuando se encontraba mal. Hemos limpiado un poco la casa, ya sea barriendo o fregando, cosas que no hacíamos porque estábamos enfermos y la casa estaba, pues, bastante sucia, todo hay que decirlo, pero ahora ya empieza a estar bastante más limpia. Yo ya he podido, como yo he sido de los... El primero en ir recuperándose, ya nada más se me quitó la fiebre y empecé a estar mejor. Ya barrí la casa, barrí bastante la casa, incluso yo le dije a mi madre que iba a barrer bastante la casa, por el hecho de que estaba todo lleno de pelo y de pelusillas, lo típico. Y bueno, mi madre también cuando se recuperó ya empezó a barrer, a fregar y a limpiar la casa, así bastante en general. Pero bueno, estamos ya recuperados, esperemos no tener ningún tipo de recaída ni mierdas de estas, porque nunca se sabe, ahora los virus dan más por culo, y sobre todo con lo que tenemos, desgraciadamente, y que va para largo. Pero bueno, que no os preocupéis, porque tanto yo como mi familia estamos bien. No creemos, y repito, descartamos, al menos que se sepa, ahora es que hubiera una prueba que lo diga, ¿no? Descartamos que hayamos tenido el virus que ya sabemos, ¿vale? La pandemia actual. Supongo que esto ha sido, pues, nada, el típico resfriado gripe, que mira, hemos tenido mala suerte y ya está. Pero ya estamos recuperados y tal, pero no nos pongamos en lo peor. Así que repito, estamos bien, estamos recuperados y ya está. Y hemos vuelto más o menos a hacer las tareas que estábamos haciendo antes de estar jodidos, porque ha sido, repito, una semana muy jodida para nosotros, porque hemos caído enfermos tres personas de cuatro, literalmente. El único, repito, que estuvo bien, de salud, fue la pareja de mi madre. Mi hermana, mi madre y yo, jodidos, y el único que tenía fiebre era yo. Pero poco a poco nos fuimos recuperando y ya estamos, pues, perfectamente. Y bueno, básicamente esto, chicos, esta es la razón por la que no he hecho vídeos, aunque tampoco, quizá, aunque tampoco sé si hubiese hecho alguno, probablemente de Pokémon de las nieves de la corona, que pronto tendréis a lo mejor un vídeo aquí en el canal de Pokémon de nieves de la corona, aunque he avanzado o he hecho, digamos, cosas sin grabarlas, pero ya lo comentaré cuando grabe el vídeo de las nieves de la corona, que tampoco creo que grabe muchos, grabaré uno o dos vídeos y ya está. Pero bueno, repito, estoy recuperado, mi madre está recuperada, mi hermana también está recuperada, esperemos no tener ningún tipo de recaída, porque sería lo peor que nos podría pasar. Y tal, yo aún no voy a salir de casa, estaré unos días más en casa por precaución y por respeto tanto a mí como a mi familia como a la gente en general, porque considero que si salgo ahora, aunque yo perfectamente podría salir, porque si estoy recuperado sería una imprudencia por mi parte. Me esperaré a principios del mes que viene, es decir, de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, y ahí depende de las ganas que tenga. Y si no he enfermado de nuevo, pues saldré a pasear si es que no nos ponen en cuarentena y demás. Pero bueno, dicho esto, me alegro de haber vuelto, de encontrarme perfectamente ya, porque ha sido muy jodido como me he encontrado, y esto, básicamente, quería hacer este vídeo para que sepáis que estoy bien, lo que ha pasado y demás. También estuve toda esta semana sin hacer directos en Instagram, ahora ya he vuelto a hacer directos, explicando ya lo que pasó y ya está. Pero, esto. Así que si os ha gustado este vídeo informativo, chicos y chicas calleja, ya sabéis, dadle a like, suscribiros a mi canal, en el caso de que no estáis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios de cualquier tipo, siempre, con respeto, activar la campanita de notificaciones, para estar enterados de los vídeos que subo al canal, ya sabéis que es gratuito, es gratis, no os cuesta nada, y podéis hacerlo si queréis, y si no, pues no lo hagáis, que no hay ningún problema, y no estáis obligados, ni mucho menos. Dicho esto, me pongo la mascarilla esta, que supongo que en los próximos días ya dejaré de utilizarla en casa, esto independientemente de cómo evolucionemos nuestro estado de salud, tanto mío, de mi madre, de mi hermana, y tal, pero bueno, supongo que será cuestión de unos días más, y ya supongo que dejaré de llevarla. No me molesta, obviamente, pero por precaución, y respeto, y seguridad, pues la llevamos. Pues esto, dicho esto, me despido, y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas calleja. Adiós.